Yo quiero hacer una pregunta, ¿por qué él nunca le quiso dar el apellido? No, que nunca le quiso dar el apellido. Ya te digo, yo estaba con Rodrigo viviendo en el hotel, ¿no es cierto? Viví todo el embarazo con él y antes también, cuando lo conocí, en mayo del 96. Bueno, yo pasé todo el embarazo con él. Él empezó a irse de caravana, ¿no es cierto? Y ya era como que no volvía por dos días, ¿entendés? Al principio me preocupaba, después empecé a sospechar que estaba con otra, y es como que me empezó a desgastar, empecé a ponerme sensible, me dolió un montón, o sea, estaba embarazada, era duro, ¿entendés? Y bueno, ya me habían pasado cosas que cuando él contó que estaba embarazada me dijeron de todo, o sea, no fue fácil. ¿Vos decís que él no quería darle el apellido? Me dijo en ese momento que yo no iba a dar el apellido. No, no es por eso, yo me fui, yo lo dejé a él a los ocho años. Hay cosas que yo no voy a profundizar. Sí, pero me lo estás dando a entender, hermano. Mucho tiempo, no, pero yo le pregunto, le pregunto por qué pasó eso. Bueno, porque yo lo dejé embarazada de ocho meses y medio, me fui, porque estaba presintiendo que estaba con otra, estaba con Sarita, y bueno, cuando yo me voy, lo tengo al nene, voy al hospital, cuando nace el nene, él está ahí al otro día, hay fotos, todo, no sé si sirve de prueba, pero él vino a verlo al nene, se quedó ahí, estuvo en el hospital, y cuando yo me tuve que ir del hospital, tenía que pasar por abajo, que había una salita, un registro civil, y ahí me preguntaron, y yo le puse el nombre, y le puse mi apellido. Tu apellido. Y me preguntaron por el padre, y yo le dije, no está. Y me fui con el nene, con mi nombre y con mi apellido. Estabas muy sola. Sí. Nunca fue un tema que yo le haya dicho, oponele, no sé, ni él, alguna vez me dijo, le pusiste el apellido que quisiste, no, no le puse. Te siento incrédula con la situación, o con la parte que está contando ella. No, 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 no lo voy a dudar, claro. O sea, yo tengo otra versión totalmente diferente de muchas cosas, entonces, de como la conoció, o sea, nada, tengo versiones distintas. Entonces, tampoco puedo dudar de la palabra de Patricia, como tampoco pueden dudar de mi palabra, porque cada una tuvo su vivencia. Tenía mil vidas, evidentemente, a Rodrigo, y a todas le iban contando otras. Era un potro, una cosa impresionante, que las mujeres desfallecían cuando lo veían. Pero no te da la sensación que a cada una le iba contando una cosa distinta de la otra, me parece. Bueno, pero que todos somos distintas, hijo. No, pero que vos te contabas, no, Marixa no, y a ella le decían, no, Patricia no. Y así... La realidad es, contó una historia a cada una, pero era... No puede ser. Un tipo que les mentía a todas. No, no, a mí no... Le blanqueó a Alejandra, Alejandra... Bueno, pero yo ya había dejado de estar de novia. Pero igual seguramente quería el pirata, un tipo como Rodrigo, tan bello y tan, por ahí, inmaduro para esto, y que no estaba convencido de vivir con nadie, se encontró con Patricia y un hijo, Alejandra, convivía en el hermano, por ahí, para tenerla a todas contentas, a cada una le iba contando una historia. Que vos le creías, fue un tipo muy carismático. No sé. Un pibe de 27 años, con el éxito del golpe. Claro, pero digo, cuando transcurrían estas historias, era entre los 20 y pico y los... Claro, aparte, igual Marisa lo conoció cuando él tenía a su padre vivo. Cuando no lo conocía a nadie, claro. Madre, o sea, nada que ver con mías. O sea, que vos tenés otras herramientas, pero ya Patricia la vio con una víctima de él. Mi padre sufrió mucho, estuvo muy sola, se bancó un embarazo sola, viviendo en un hotel. ¿Vos sufriste el embarazo y toda esa parte? No, al principio no. No por el embarazo en sí, digo, por estas cosas. No, fue hermoso todo, desde que lo conocí hasta que me empezó a cagar, como quien decía, fue hermoso. Pero eso lo habrá sufrido el engaño, digo. Eso ahí sufriste. Y bueno, porque uno te lo esperás, pero igualmente no... Y dijiste, presentí la infidelidad, ¿qué te hizo presentir eso? Y por los movimientos que iban pasando, que no siempre tenían que ver con una mujer, ¿está bien? O sea... ¿Con qué te mentía, además? No, no, no siempre tenía que ver con una mujer, sino con el entorno que tenía y lo que iban haciendo, la noche, esto, lo otro. Las adicciones. La mujer casi siempre terminaba siendo parte de, pero no era él solamente el enfoque ese. Era como una joda continua. Era como una consecuencia. Lo llevaban a la joda, el entorno. Es difícil la noche, la bailanta. Yo de bailanta, yo cuando lo conocía a él nomás. Por eso. Porque no lo conocía a él. ¿Y dónde lo conociste, Patricia? En la puerta, ¿viste? Donde es crónica, al lado, en un barcito. Yo estaba trabajando, me vino a buscar... ¿Vos trabajabas en el bar? No, me vino a buscar una amiga y, bueno, la compañía está ahí, hasta la tele, hacía... Yo conocí un par de chicas en la parada del colectivo. Una vez que me iba a ir al coyote, a la noche, me arrepentí, me volví. Y, bueno, estaba ahí esperando el colectivo para volverme a mi casa y conocí un par de chicas en la esquina que estaban a los gritos. Entonces me acerqué y dije, hey, ¿qué pasa? Dicho un maravilla. ¿Y estaba Rodrigo ahí? No, no, no. Y, no, no sé, me enganché con las chicas, están todas y no sé qué, no sé cuánto, pero quién. Y no entendía por qué no se animaban a decirles algo. Entonces yo le digo, pero, decíles si te gusta. Pero no, era como que era re loco porque ellas estaban ahí, estaban ahí y había una distancia que parecía... ¿Y él estaba ahí? ¿Estaba en ese lugar? No, no, nada que ver. Y, bueno, ahí me hice amiga de las chicas que vivían en Lugano, en los monoblogs de Lugano. Y, bueno, nos hicimos amigas y justo había uno ahí que estaba re bueno y yo dije, uh, ¿y ese quién es? Y me dijeron, se llamaba Fabián de Complo. Uy, no, está buenísimo. Y me arrepentí con las chicas, estuve dos meses, ponele ahí. Claro. ¿Y Rodrigo, cuándo parecía? Y, bueno, por eso, me arrepentí con las chicas y ese Fabián salía con una amiga cuando lo veo con... Y me dije, vení, que vamos, no sé cuánto que van a estar... Bueno, vamos. Cuando voy, lo veo a ese que estaba con otra, que tenía un culo así. Yo lo compito con eso, ¿no? Ya me resigné ahí y ella justo era la novia de un ex mío. Imagínate lo que era esa. Quilombo. Sí, un quilombo ya entrado. Y, bueno, ahí dije, no, bueno, me rindo con este y vi pasar otro y dije, este está re bueno. Nada, yo andaba pirateando peor que él, o sea... ¿Y dónde lo terminaste conociendo? Bueno, ahí estaba con las chicas. En el bar de crónica, dijiste. Y, bueno, yo estaba trabajando y vino una que vivía en Quilmes. ¿Te tenemos un duplicado? Y me dije, vamos, 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 qué sé yo. Bueno, llegué yo, ya estaba cansada, igual no era lo mío, pero me re divertía. ¿A vos te contó otra historia, Malixa? Y ahí lo conocí en la puerta del canal de crónica. En zona sabía. No, afuera sabía. Porque te veo con una cara de... Era mediodía. Él estaba ahí en el bar y yo pensé que era gay. Yo pensé que era gay. Andaba mucho por la noche, yo estaba lleno de gay y todos me gustaban y tenía una mala suerte porque decía, pero qué hicimos mal. Porque eran hermosos. No sabía, sabía cada uno que yo me enamoraba de todos los gays que habían. Qué desperdicios. Ay, me quería matar. Y, bueno, cuando lo vi, digo, debe ser gay. Y, bueno, cuando salió le estaba piropeando a una chica, a una que estaba ahí que le decía, veniste a vivir a Córdoba conmigo, no sé qué. Se me dio una... Me dio como risa, ¿viste? Entonces le toqué el culo. ¿Vos le tocaste el culo? Sí. Ahí estaba yo. Él me miró igual a mí. Bueno, esa carita de buena, era brava. Era bravísimo. O sea, yo me parece que entre Marisa, yo y Rodrigo podemos cantar, somos los piratas tranquilamente. Pero escuchá. Marisa está por sacar un cuchillo y asesinarte en vivo. Yo siento que Marisa se está conteniendo. No, querés que vamos a llorar a la iglesia, si querés. No, yo no lloro más. Yo facturo ahora. No, facturo, no, no, pero... Te estabas matando de la risa, apareció Patricia y te cambió la cara. No, 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 en absoluto. Bueno, yo lo conocí a él y pregunté. Marisa, por favor, no me actúes. Pero igual todo bien, Marisa. Porque no le crees lo del hijo, no le crees dónde se conocieron. No, 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 es que no le creo. O dudás. Necesito también una versión de ella. Pero no es una versión, es una realidad. Bueno, pero él me contó una situación. Yo tengo derecho también a creerle a la persona con la cual salía, lo amaba, apareciste vos. Él me dijo, no, esta chica apareció y me dijo, quiero tener relaciones con vos. Y eso fue lo que me contó. Bueno, escuché... ¿Fue así? Sí. Ah, bien, bueno, no te mintió. Bueno, pero hoy no hay nadie más que le contó con Patricia. No, escucha... No, pero por eso... Bueno, y él le diste a tener la relación. No, ahí le toqué, le toqué, qué sé yo, y le digo, ay, pensé que te gustaba. Bueno, se rió, me reí, empezamos a hablar y le pregunté el signo, me dijo que era de Gemini. Y yo dije, uy, ¿cómo haces con esos dos? Bueno, empezamos a hablar y entonces él se me empezó a hacer el... El lindo. El lindo. Y entonces yo le dije, bueno, no, no sé, yo lo único que quiero es tener relaciones sexuales. Como diciendo... No, claro. Me damos y nos damos. ¿Vos estabas caliente? Sí, yo... Ese día nos dimos, o sea, ese día... Se dio el encuentro. No, se dio el encuentro, me llamó, nos encontramos. Yo no tenía muchas ganas ahí, pero fui, porque estaba medio así, tenía una crisis existencial media heavy. Pero bueno, fui y bueno, ahí estaba él esperándome y nos fuimos ese día a bailar salsa, qué sé yo, y ahí empezamos la relación. ¿Y ahí salía con Marixa? Ahí cuando yo lo conocí, al principio, bueno, como que éramos como muy amigos, porque qué sé yo... Pero él te dijo, estoy saliendo con Marixa. Y él me contó, cuando fueron pasando los días, que estaba así como con una relación con Marixa, como que a mí me parece, me dio como a entender, como que estaba ahí en una cosa como que no sabía qué hacer. Pero espera, Marixa, yo te voy a decir una cosa. Sí, espera, no la mates todavía. No, a pesar de, no, pero porque no es eso, a pesar de que yo no dudo que te haya amado y que te amaría siempre, él estaba con muchos problemas, muchísimos problemas, que me parece que, bueno, quizás de alguna manera no haber avanzado con vos, para mí, yo interpretándolo, fue parte de protegerte también de un montón de cosas. Sí, bueno, por eso yo me distancio de él. Yo me distancio de él en un diálogo muy pacífico. Él, pues creo que te protegió. Sí, donde me dijo, vamos a protegernos. No es que no te amaras, sino que como que... Tuvimos que tomar una decisión. ¿Y de qué te protegían? De situaciones muy complicadas. De esto que contaba Patricia, el entorno de la noche. De situaciones muy complicadas, que un día me dijo, nos sentamos, nos pusimos a hablar, fue muy duro porque yo siento que estábamos los dos muy enamorados, y la verdad que cuando él me habló, y yo interpreté, porque había vivido situaciones molestas, le dije, sí, la verdad que tenés razón. Yo era una molestia en ese grupo. Mucho carácter. ¿Qué pasa? Soy una mujer con carácter, no tomo, estoy siempre consciente, nada, sé hacer cuentas, sé lo que entra, sé lo que sale, lo cuidaba. Lo alejabas, claro. Lo cuidaba y lo protegía demasiado. Entonces, bueno, nada. Yo siempre digo cuando me han preguntado por qué se distanciaron, si se querían tanto, bueno, nos distanciamos de mutuo acuerdo. Seguís enamorada de Rodrigo. Obvio que había un proyecto, porque en ese momento cuando nos distanciamos, fue muy duro, es muy duro, distanciarte de algo de mutuo acuerdo con una persona que amás. Que amás. Seguís enamorada de Rodrigo. No, yo lo tengo en el corazón, lo quiero porque después fue un gran amigo, y aparte porque cuando le pasaba algo, acudí a mí. Maritza, ¿y en qué momento de esa distancia, cuando decidieron eso, ya existía Alejandra Romero o vino después? No, no, nada que ver, no. No, no, para ubicarme en el tiempo. No, después ya fue mucho a lo último, a los últimos meses. Y cuando él te dice de protegerse, ¿es en referencia al entorno? A situaciones. A situaciones que habíamos vivido, a situaciones que habían pasado, que, bueno, que yo, hay muchas cosas que voy a guardar siempre en mí por respeto a él. ¿Te daban miedo? ¿Te daban miedo? Reitero, él me transformó en una bailantera en potencia, entonces miedo no tenía, pero sí me pareció lógico lo que él me decía, y yo también se lo planteé, hasta lo hablé con mi manager en su momento, porque era una relación muy fuerte. O sea, tenía que nada, un poco era destrozar el corazón, ¿comprendés? Después me empecé a hacer mucho más fría, como digo ahora, ahora soy más cerebral que sentimental, pero bueno, tomé la decisión correcta, tomamos la decisión correcta, e hicimos un distanciamiento. Por eso, como nunca fue que nos peleamos, el problema de que nunca terminar. Claro. Claro, quedó ahí. ¿Comprendés? Claro, pero mira cómo Alejandra y Patricia sabía de la situación, de este mutuo acuerdo que tuvimos que hacer. ¿Y a vos qué te separó de Rodrigo? A mí lo que me separaba era, o sea, humanamente nada. No, me refiero a que hizo que termine la relación entre ustedes. No, más que... Que empiece con Alejandra. No, 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 lo que... Mira, si hubiera empezado con Alejandra, igual lo mismo yo estaría. O sea, no es esa la causa de nada, sino simplemente que era, no se podía construir en familia, o sea, en esa situación en la que él estaba. Ok. Tanto familiar como de trabajo. Entonces, yo tenía al nene y, bueno, sobreentendía que no podía así, sufría mucho, veía mucho, me... Era mucho lo que atravesaba. Entonces, explotaba y me iba. Patricia, hablas de excesos. De excesos. Sí, de excesos y de problemas que veía que él lo saturaban y que a mí también me saturaban. Y, bueno, entonces yo, cuando ya no podía más, me iba. Los problemas eran el entorno, la familia de él. Los problemas eran, no sé, el pregunto, sin saber del entorno. Eran un montón de cosas. Presiones de su familia. No, no, mi familia siempre es... Felicia. Tiene menos sed o hambre de fama o de suelgarse. No, te hablo de la DEL, la tuya no, de la DEL, te estoy preguntando. No, bueno, mira... ¿Te llevabas bien con Beatriz vos cuando la... Yo me llevé... Al principio, lógicamente, me dijo de todo. Cuando Rodrigo le dijo que estaba embarazada, yo ni sabía todavía que estaba embarazada. ¿Por qué le dijo de todo? Bueno, no lo sé. Pero ella me empezó a decir de todo. ¿Y qué te decía? Que yo no estaba embarazada porque ella veía que... No sé. No, te creía. Horrible. Yo me hice bolita así en el piso y me quería ir y saltó el Ulises y le dijo, mamá, no le digas así, qué sé yo. Yo me quería ir a mi casa. Tenía un bolsito con mis cosas y me quería volver a mi casa. ¿Tenés contacto hoy con la familia? Porque me quedé y me quedé. Me quedé con él. ¿Tienes contacto hoy con la familia de Rodrigo? No, ahora, después de la película, no. Ni tu hijo, ni vos. Porque se ofendieron y qué sé yo, porque, no sé, no sé. Y, Pato, la película fue muy fuerte. Bueno, yo no la hice. De igual manera... ¿Pero quién hizo? ¿Alguien tuvo que haber hablado? Yo hablé, de droga, de qué. Yo hablé. ¿Y de mí quién habló? No sé, porque yo... Porque a mí me pone en medio como una P.U.T.A. en toda la película, como una situación de momento. Bueno, y yo, o sea, yo lo único que hice fue aportar cuando me vinieron a aportar a mí todo. ¿Vos de qué hablaste en la película? ¿De tu historia? De todo. ¿De las adicciones? De las adicciones, del trabajo. ¿De Marisa no? De Marisa no voy a hablar porque Marisa es Marisa, yo soy yo, yo no voy a hablar por Marisa. No, bueno, pero por ahí le contaste a la gente de la película las cosas que Rodrigo te contaba a vos, de su vida en general. No, Rodrigo no me hablaba de Marisa. Yo sabía que él la amaba, ¿entendés? Porque se le notaba... ¿Te la careteaba? No me careteaba nada, no. A mí no me careteaba nada, yo sabía todo. Marisa, ¿vos estás enojada por el tema de la película? ¿La película? No, no, yo no estoy enojada con nadie, ¿eh? No, pero se me nota un poco enojada ahora. Porque intento interpretar quién fue que habló, Patricia tenía los derechos para hacer la película. Yo le pregunto a Patricia, por eso le pregunto, ¿quién habló o quién relató esas cosas como que yo era una chiquita del momento, en ese momento, como que él venía a Buenos Aires. Che, ¿tenés tiempo? No, 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 no hay que ver. Tuve una relación, fue una novia importante en su vida y pasamos muchísimas cosas juntos. Entonces digo, ¿quién hizo esto? Cuando vi la película, que me llama la productora y me hace ver la película sola, ahí en la sala de cine privada que tiene la productora, no entraba nadie cuando terminó la película porque sabían que estaba hecha una loca adentro, solita. Sola encerrada en la sala. Como loca mala, no podía creer, estaba así. No, no, no lo podía creer. Bueno, tranqui, yo tampoco... Tranqui, Maris. No, yo estoy tranqui, aparte de, bueno, ya está. Ah, pero es feo cuando se le muestra a la gente algo que no es real. Los niños no fue real, no fue así. Bueno. Entonces duele, porque, viste, no era, che, a ver, llegué a Buenos Aires, la voy a llamar a esta, viste, para ponerla un ratito. No, nada que ver. Pero por eso, ¿te enojo con ellas por eso? Yo no estoy enojada con ella. No hablé por ella. No, no, no. Estoy preguntando a Patricia. No, 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 pero se te nota como enojada. No estás con la buena onda. No, no. Yo tengo carácter, entonces le digo, Patricia, ¿cómo fue la situación? Yo te puedo responder. Algo que me molestó, obvio que me molestó. ¿No te pidieron autorización antes? Pero yo te puedo responder algo. Pasó que hicieron la película de Gilda, ¿te acordás? Sí. Le fue bien todo y me vinieron a buscar a mí para hablar. Mira, todos estaban atrás de la película de Rodrigo porque le había ido bien a la película de Gilda. Correcto, que no pasó lo mismo con la película de Rodrigo. Bueno, entonces la iban a hacer, ¿está bien? Porque tarde o temprano la iban a hacer, ¿no es cierto? Entonces, yo no tengo ningún derecho, pero yo sí le dije a Ramiro, mira, la van a hacer. Yo te digo, la verdad Marisa, tengo 23 años de juzgado, ya estoy recansada, ¿entendés? Obvio. Entonces yo no tengo ganas de que hagan una película y tener que ir a un juzgado, que tenga que ir mi hijo a un juzgado a decir, ¿por qué le hicieron? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el otro? Entonces existía esta posibilidad mediante estas personas que iban a hacer la película sin un libreto y recogiendo lo que decía cada uno, testimonios. Yo brindé mi testimonio, ¿entendés? O sea, todos brindaron su testimonio. ¡Gracias!